Protagonistas y espectadores, por más de 100 años, todos hemos plasmado la verdad. Sin dudar que la verdad es el único camino. Verdades que nos han permitido reír, llorar, celebrar y defender. Verdades que nos han hecho evolucionar, de generación en generación. Mientras haya vida, siempre existirá la verdad. Y donde esté la verdad, siempre estará la prensa gráfica. 100 años de noticias de verdad.